Nueva York, la policía de Las Vegas, Estados Unidos, ha solicitado una orden judicial para obtener el ADN del futbolista. Las autoridades estadounidenses habrían requerido a un juez italiano, actual país de residencia del luso, que permita tomar una muestra deportista para comprobar si coincide con el encontrado en la ropa de Katrin Mayorga, que lo demandó por una supuesta violación en 2009. Una vez el juez permita recoger la prueba, ésta será enviada a la policía de Las Vegas, para que compruebe si concuerda con la encontrada en el vestido de la demandante. Según Mayorga, el jugador de la Juventus pagó 375,000 dólares para mantener el encuentro en secreto. Lee también, es un acto abominable, Cristiano Ronaldo niega. La defensa de Ronaldo ha negado constantemente las acusaciones de violación y, en palabras de su abogado, Peter Christensen, lo sucedido en Las Vegas fue, de mutuo acuerdo, de acuerdo con la versión de la acusación, Ronaldo, en aquel. Entonces un joven de 24 años, se encontraba de vacaciones en Las Vegas y se encontró con Mayorga en un club, a quien invitó a una fiesta en su suite. Allí abusó de ella, según la demanda, mientras ella le imploraba que parara. Tras el acto, Ronaldo le habría dicho que lo sentía, que él generalmente era un caballero.